¿Cómo hacer flores de fondant fácil y rápido? Hola, bienvenidos a The Cookie Couture, mi nombre es Lupita y hoy te voy a enseñar cómo hice unas florecitas de fondant que voy a utilizar para decorar una galleta de San Valentín. Espero que te guste muchísimo este video y si eres nuevo en mi canal, por favor, no se te olvide de suscribirte y apachular la campanita de notificación. Vamos a empezar. Y estos son los materiales que utilicé para hacer estas florecitas y esta galleta. Muy bien, en este video les voy a enseñar cómo hacer florecitas de fondant de una forma súper fácil y rápida. Cuando voy a utilizar fondant para decorar galletas, me gusta que tenga un sabor muy rico y encontré este fondant que se llama Fonderific y tiene un sabor muy muy rico a buttercream. Lo que me gusta hacer es primero poner unos 10 o 13 segundos el fondant en el microondas para que esté un poquito suavecito. Y este moldecito para hacer flores es la cosa más maravillosa. Van a ver qué bonitas quedan las flores. Como ustedes saben, yo casi siempre trato de hacer mis galletas con cosas que tengo a la mano, pero cuando vi este producto, la verdad, no pude resistirlo y lo ordené. Para este proyecto quiero que las flores queden bien bien definidas para que la galleta se vea muy bonita y romántica. Y les voy a dejar el link en la descripción de mi video y van a ver qué bonitas se hacen las flores, ¿ok? Muy bien, lo único que necesitas hacer es suavizar un poquito tu fondant y agarrar un pedacito y meterlo tratando de que entre lo más que se pueda, quitar el exceso. Que todo quede bien adentro y ahora vas a empujar lo más que puedas hacia adentro. Que todo quede bien, bien apretadito. Gracias por ver el video. ¡Qué bonita! Quedan tan bonitas. Vean nomás, por favor. Vean qué cosa tan bonita, no lo puedo creer. Muy bien, ahora que ya tengo hechas todas mis florecitas, les voy a enseñar rápidamente cómo decorar una galleta para el día de San Valentín. Primero utilicé icing de consistencia mediana para delinear. Ahora voy a rellenar la flecha que delineé con icing color beige. Ahora le voy a poner un poquito de glitter dorado. A mí me gusta poner el glitter con las manos porque con los guantes se desperdicia mucho. Muy bien, ahora voy a llenar mi corazón de icing rosa. Muy bien, ahora vamos cuidadosamente a poner las florecitas en la forma que a ti más te guste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me gusta ponerlas cuando el icing está todavía fresco para que las puedas tú cambiar si no te gusta cómo quedan. Ay no sé pero me encantó, me encantó, me encantó. Ok, pues ahora nada más para darle un toquecito mágico. Un poquito de grito. Y ya está. Ok, espero que les haya gustado muchísimo este video. Es una forma muy fácil de hacer florecitas y de decorar galletas. Y espero que esta idea de haber decorado un corazón con las florecitas te dé otra idea de hacer otras galletas. No solamente para San Valentín, sino para boda, para despedida de soltera, para bautizo, primera comunión, para tantísimas cosas que las puedes usar. Ok. Y si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete y apachurra la campanita de notificación y nos vemos hasta la próxima. No se te olvide de ser súper creativo en todo lo que hagas y particularmente en tus galletas decoradas. Bye bye.